Bueno chavales, aquí estamos otro día más en The Bailer Life para jugar en el mapa del juego porque he botado ese mapa para jugar con Freddy. Tengo muchas ganas de jugar a todos los mapas con Freddy porque me faltan algunos, ¿no? por jugarlos. Así que bueno, vamos allá. Vale, ponemos trampas. Porque ya sabéis, bueno, yo las pongo las trampas porque me da puntos, ¿no? Cuando las pisan los supervivientes. Vamos a poner otra aquí por si bajan o suben, ¿no? Por las escaleras. Siempre que llevamos el asesino en el mapa del juego y el asesino renace abajo, los supervivientes renacen arriba. Si el asesino renace arriba, los supervivientes renacerían abajo. En el mapa del juego siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre es así. Bueno, ¿dónde está la gente, tío? De hecho, no veo a nadie por el momento. Es muy raro que no hayan empezado los motores todavía. A ver si están aquí arriba. Mira, lo estaba escondido. Madre mía, ¿cómo se esconden, eh? Y eso que es un mapa muy pequeño. ¿Cómo se esconde la gente, dios mío? Vale, muy buena. Este hombre me va a complicar la vida. Bueno, lleva chungo, ¿eh? Muy buena también por tu parte. Por parte del superviviente. Pero no te va a servir de nada. No, sabe jugar, gente, este hombre, ¿eh? Míralo. Algo sabe, porque si ya estáis viendo, me está lupeando la tabla. Vale. Perfecto. Lo hemos enganchado sin tener que utilizar el espiritual, ¿vale? Uf, tengo el gancho muy lejos, ¿eh? No sé si llegaré. Me han hecho motor, ¿vale? Mira, está despertándolo. ¿Lo veis, gente? Ahí despertándolo. A ver si con un poco de suerte me encuentro a alguien por aquí. Espero que sí. Mira, me están haciendo este motor de aquí. Al otro lo han sacado del gancho. Vale. Gente, voy a porfimir ahora. Vamos. Joder. En este mapa hay un montón de tablas, ¿eh? Eso es bueno, gente. Eso es bueno que haya tablas aquí. Vale. Aquí está curándose este. No lo voy a permitir. Vale. Porque me van a hacer los motores muy rápido. Ya sabéis que este hombre sabe jugar. Ya lo estáis viendo. Me voy a enganchar como mínimo dos veces porque... Me está complicando mucho la vida. ¿Dónde se ha metido? Ah, vale. Ha bajado abajo, ¿no? Está aquí, está aquí. Está aquí en la doble ventana. Vale. A ver. Aquí no sé si habrá gancho. Madre mía, es que aquí abajo me cuesta trabajo encontrar los ganchos, ¿eh? No. No hay ninguno. Un bush. Está muy lejos allí, ¿eh? Y este... Y este también está lejos. Se me va a escapar, gente. Lo sabía. Es que aquí abajo ya os digo que me cuesta un trabajo buscar los ganchos. Es alucinante. Aquí arriba, por lo menos, mira. Aquí se pueden ver bien. Vale, perfecto. Venga, es que hay muchas puertas y muchos pasillos abajo. Y me cuesta mucho trabajo. Mira, mira, mira. Estaban escondidos aquí. Vale. Ahora tiro el tarzuelo y voy a por este. Venga. Y cuando tonto lo coja, mejor. Sí, sí. Tírame el chulo, venga. ¡Hala! A tomar por culo. Me he quitado el más pesado. El más pesado, sí. Este es el más pesado de todos. A tomar por culo. Venga. Vamos a por los otros ahora. Me diréis, ¿tunelero o no? Pero claro, ese hombre no para de tirarme tabla. Es muy pesado. Me harían los motores rapidísimo si no me cargo a ese hombre. ¿Vale? Mira, mira dónde estaba escondido. Es David escondido. Me gusta mucho esconderse. ¿Qué pasa, David? Canto tiempo. Vale. Me falta por colgar a Nancy. Sí, sí. Me falta por colgar a Nancy y a la otra. Y a la Fight Me. Este quién es, a ver. La Fight Me. Bueno, Fight Me. Esta tampoco para de tirar tabla. No para. Es constantemente todo el rato. Vale, sé que se ha tirado por aquí abajo. Vamos para abajo. Me va a tirar la tabla, seguro. Pero yo tengo espiritual. Lo siento mucho. Ahora, el problema, el gancho. Vamos a ver si tengo suerte. Vale, allí tenemos uno. Vamos a ver si llego, si llego. Me falta por colgar a Nancy. No sé dónde está. No sé dónde está, gente. Aquí está. Pero aquí también está David, haciéndome el motor. No lo voy a permitir. No voy a permitirlo. Vale. Vale. Vamos a ver. La han sacado del gancho. Nancy. Ha sido Nancy. Este lo tiro al suelo. Bueno, ya que estoy, mira. Lo engancho y ya está. Voy a tomar por culo. Así acabamos la partida antes. Están muy escondidos, eh. Tengo que intentar que no me hagan ningún motor más porque la trampilla sale ya. Y puede ser que tengas la llave. ¡Gracias! ¿Cómo se esconden las ratas estas de mierda, eh? ¿Dónde mierda se meten, tío? Que me da una rabia siempre que se esconde la gente, tío. Tarde o temprano los encontraré. Eso lo garantizo yo, eh. Mirad, aquí está Nancy. A por la que no he ido en toda la partida. Pues venga, vamos a por ella. Bueno, sí, la tiré al suelo. Y la dejé en el suelo, ¿no? Vamos a ver, se ha tirado por aquí, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Y la otra? La framing. Vamos a buscarla. Esperad un momento, gente, que no la he enganchado todavía a esta. Quiero engancharla. No la he enganchado y vamos a engancharla. ¿Dónde están los ganchos, tío? Están en Roma los ganchos, fíjate. Vale, supongo que Feiming vendrá a ayudarla, ¿no? No sé, o estará... Yo creo que la trampilla no sale ya, eh. La trampilla sale cuando quedan dos motores y dos supervivientes. Vale, la ha salvado. Tiene la llave, gente, míralo. Lo estáis viendo en la mano, tiene la llave. Por eso os he dicho... Que tenía que haber matado a Nancy antes, pero bueno. Se me podía haber escapado por la trampilla. Porque si hacen otro motor, se acaba, ¿no? Y se escapan por la trampilla. Bueno, la partida la tengo hecha ya. Venga, Feiming. Venga, venga. Juega, juega. No me hagas esto, juega. Me ha dado láctima Feiming, eh. Mira, la voy a llevar aquí. Porque no me está forcejeando. Al lado de su compañera Nancy. ¿Dónde está Nancy con la llave? Estará... No, 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 porque la trampilla no sale todavía, pero... ¿Dónde está Nancy? Nancy. ¿Dónde estás? Está aquí. Pues yo lo que voy a hacer, gente, suelto a la Feiming. Cojo a Nancy. Sí, porque Nancy tiene la llave. Nancy tiene la llave, literalmente. Y a esta, pues mira, a esta la voy a enganchar aquí. Está ahí. Está ahí. Y Feiming, pobrecita. Feiming, ¿qué te pasa? Ay, pobrecita. Mira, se arrastra hacia mí. Quiere que la deje escapar. Estoy esperando a que se muera el que está en el gancho, eh. Porque como tengo Ventomori amarillo... Para matar a esta, ¿no? Pero pobrecita, eh. ¿Te vas a morir o no? Muerte, Nancy, muerte. Si Nancy se muere, tal vez le podría hacer el memento amor y ya. Pero como no quiere morirse... Bueno, sí, tengo toda la paciencia del mundo, la verdad. A ver. Por aquí puede ser que salga la trampilla también. Está claro, eh. Vale, Nancy se ha muerto. Imaginaros que sale aquí... Y de repente coge y se escapa. Vale, ya le puedo hacer el memento amor y mirad. ¿Lo veis? El amarillo. Vale, gente. Vamos a hacerle el memento amor y venga. Bueno, pues lo vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado en el mapa de juego. Hasta la próxima. Vete a ver. Bueno, hoy vamos a ver. ¡Veis tu system! ¡Veis tu.